1, 2, 3, go Bueno ya, nos vamos, muchas gracias Este es el martes Nos vamos a ver pronto ¿O no? 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go Conmigo, sigo tu camino, sigo tu camino, sigo tu camino. Sinto, sigo tu camino, sigo tu camino, sigo tu camino, sigo tu camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.